Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y en mi sección de lecturas brutales, de autores brutales, hoy quisiera compartirles un libro del que ya les he hablado. Les voy a dejar la reseña en la caja de descripción, que es uno de mis libros que se ha convertido en uno de mis favoritos del año, que ganó el premio Clarín de novela, creo que el año 2017, y es escrito por la argentina Agustina Paz de Rica. Este libro, que se llama Cadáver Exquisito, que me ha encantado, que me ha fascinado, es un libro que nos habla de cómo después de un virus, se acaban los animales y los seres humanos, las personas para seguirse alimentando, recurren a la carne que queda, a la carne humana. Entonces les voy a leer el inicio de esta novela espectacular, para que se antojen, para que la lean. De verdad, la narrativa de Agustina es espectacular, el libro me ha encantado, me ha fascinado, y estoy seguro que a ustedes también les gustará. Buen provecho con esta lectura, Agustina Paz de Rica. Primero, media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan, pero no son solo palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar, irrumpen en la noche cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo, porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Nadie los llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no los llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo, podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no le sea permitida. Mientras se saca la remera empapada, trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos, criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada, la toma espacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Abre la ventana, el calor lo sofoca. Se queda fumando mientras respira el aire quieto de la noche. Con las vacas y los cerdos era fácil. Era un oficio aprendido en el frigorífico el ciprés, el frigorífico de su padre, su herencia. Sí, el grito de un cerdo siendo volteado podría petrificarte, pero se usaban protectores auditivos y después ya se convertía en un ruido más. Ahora que la mano derecha del jefe tiene que controlar y preparar a los nuevos empleados. Enseñar a matar es peor que matar. Saca la cabeza por la ventana, respira el aire compacto, que arde. Quisiera anestesiarse y vivir sin sentir nada. Actuar de manera automática, mirar, respirar y nada más. Ver todo, saber y no decir. Pero los recuerdos están, siguen ahí. Muchos naturalizaron lo que los medios insisten en llamar la transición. Pero él no, porque sabe que transición es una palabra que no evidencia cuán corto y despiadado fue el proceso. Una palabra que resume y cataloga un hecho inconmesurable. Una palabra vacía. Cambio, transformación, giro. Sinónimos que parece que significan lo mismo, pero la elección de cada uno de ellos habla de una manera singular de ver el mundo. Todos naturalizaron el canibalismo, piensa. Canibalismo. Otra palabra que podría traerle enormes problemas. Recuerda cuando anunciaron la existencia de la GGB. La histeria masiva, los suicidios, el miedo. Después de la GGB, fue imposible seguir comiendo animales porque contrajeron un virus mortal para los humanos. Ese era el discurso oficial. Las palabras con el peso necesario para modelarnos, para suprimir cualquier cuestionamiento, piensa. Camina por la casa descalzo. Después de la GGB, el mundo cambió de forma definitiva. Se probaron vacunas, antídotos, pero el virus resistió y mutó. Recuerda artículos hablando sobre la venganza de los veganos. Otros sobre actos de violencia contra animales. Médicos en la televisión explicando cómo sustituir la falta de proteínas. Periodistas confirmando que todavía no había cura para el virus animal. Suspira y prende otro cigarrillo. Está solo. Su mujer se faló de su madre. Ya no le extraña. Pero hay un vacío en la casa que no lo deja dormir, que lo inquieta. Agarra un libro de la biblioteca. Ya no tiene sueño. Prende la luz si se dispone a leer, pero la apaga. Se toca la cicatriz de la mano. Es vieja. Ya no le duele. Fue un cerdo. Él era muy joven, un principiante, y creía que no había que respetar a la carne. Hasta que la carne la mordió y casi le saca la mano. El capataz y los otros no paraban de reírse. Te bautizaron, le decían. El padre no dijo nada. Con ese mordisco dejaron de mirarlo como al hijo del dueño y ya formó parte del grupo. Pero ni ese grupo ni el frigorífico del ciprés existen, piensa. Agarra el celular. Tiene tres llamadas perdidas de su suegra. Ninguna es su mujer. Decide bañarse porque no soporta el calor. Abre la ducha y pone la cabeza bajo el agua fría. Quiere borrar las imágenes lejanas, los recuerdos que persisten, las pilas de gatos y perros quemados vivos. Un rasguño significaba la muerte. El olor a carne quemada se sintió por semanas. Recuerda a los grupos con las escafandras amarillas que recorrieran los barrios por las noches para matar y quemar a cualquier animal que se les cruzara. El agua fría le cae en la espalda. Se siente en el piso de la ducha. Niga con la cabeza despacio pero no puede dejarte de recordar. Hubo grupos que empezaron a matar a personas y a comerlas de manera clandestina. La prensa registró el caso de dos bolivianos desempleados que fueron atacados, descuartizados y asados por un grupo de vecinos. Cuando leyó la noticia se sintió escalofríos. Fue el primer escándalo público el que instaló ideas en la sociedad de que después de todo la carne es carne, no importa de dónde venga. Levanta la cabeza para que el agua le caiga en la cara. Quiere que las gotas le dejen el cerebro en blanco. Pero sabe que los recuerdos están ahí, siempre. En algunos países los inmigrantes empezaron a desaparecer en masa. Inmigrantes, marginales, pobres. Fueron perseguidos y eventualmente sacrificados. La legalización se llevó a cabo cuando los gobiernos fueron presionados por una industria millonaria que estaba parada. Se adaptaron los frigoríficos y las regulaciones. Al poco tiempo, los empezaron a criar como reces para abastecer la demanda masiva de carne. Sale de la ducha y se seca apenas. Se mira al espejo, tiene agujeras. Él escribió una teoría que se intentó hablar, pero los que lo hicieron de manera pública fueron silenciados. El zoologo con mayor prestigio, que en sus artículos decía que el virus era un invento, tuvo un accidente oportuno. Él cree que es una puesta en escena para reducir la superpoblación. Desde que tiene conciencia, se habla de la escasez de recursos. Recuerda los disturbios en países como en China, donde la gente se mataba por el hacinamiento, pero ningún medio abordaba las noticias desde ese ángulo. El que le decía que el mundo iba a explotar era su padre. El planeta va a reventar en cualquier momento. Vas a ver, hijo. Estalla o nos morimos todos con alguna plaga. Mirá como en China ya se están empezando a matar por la cantidad que son. No entran. Y acá, acá todavía hay lugar, pero nos vamos a quedar sin agua, sin alimentos, sin aire. Todo se va al diablo. Él lo miraba con cierta lástima porque pensaba que decía cosas de viejo, pero ahora sabe que su padre tenía razón. La purga había traído aparejados otros beneficios. Reducción de la población, de la pobreza, ya había carne. Los precios eran altos, pero el mercado crecía a ritmo acelerado. Hubo protestas masivas, huelgas de hambre, reclamos de organizaciones de derechos humanos y al mismo tiempo surgieron artículos, estudios y noticias que afectaron a la opinión pública. Universidades prestigiosas afirmaron que era necesaria la proteína animal para vivir. Médicos confirmaron que las proteínas vegetales no tenían todos los aminoácidos esenciales. Expertos aseguraron que se habían reducido las emisiones de gases, pero había aumentado la malnutrición. Revistas hablaron sobre el lado oscuro de los vegetales. Los focos de protesta se fueron debilitando y seguían apareciendo casos de personas que los medios decían que morían del virus animal. El calor lo sigue sofocando. Camina desnudo hacia la galería de su casa. No corre aire. Se acuesta en la hamaca paraguaya e intenta dormir. Recuerda la misma publicidad una y otra vez. Una mujer hermosa, pero esté de manera conservadora, le sirve la cena a sus tres hijos y al marido. Mira a cámara y dice, Yo le doy a mi familia alimento especial. La carne de siempre, pero más rica. Todos sonríen y comen. El gobierno, su gobierno, decidió resignificar ese producto. A la carne de humano le apodaron carne especial. Dejó de ser solo carne para ser lomo especial, costilla especial, riñón especial. Él no le dice carne especial. Él usa las palabras técnicas para referirse a eso que es un humano, pero nunca va a llegar a ser una persona. A eso que es siempre un producto. Se refiere al número de casas a procesar, al lote que espera en el patio de la descarga, a la línea de sacrificio que debe respetar un ritmo constante y ordenado, a los excrementos que deben ser vendidos para abono, al área de tripería. Nadie puede llamarlos humanos porque sería darles entidad. Los llaman producto o carne o alimento. Menos él que quisiera no tener que llamarlos por ningún nombre. Agustina Basterrica, caer exquisito. Leanlo. De verdad es exquisito. Estamos hablando en otra oportunidad. Espero que les haya gustado. Chao. Gracias. 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 Gracias.